Hola, ¿qué tal? Yo soy Concepción Quintana y me da gusto que esté con nosotros en Informativo Guas, el programa que busca llevar a usted logros y avances de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Iniciamos. Renueve el Consejo Universitario a 37 directores de unidades académicas. El Consejo Universitario designó directores en 37 unidades académicas del nivel medio superior y superior de la Universidad Autónoma de Sinaloa y dejó sin efecto el proceso de renovación en 11 planteles al no presentarse candidatos en 7 de ellos y no cumplir con las expectativas ante la Comisión Permanente los aspirantes que se presentaron en 4 planteles educativos. En maratónica sesión, que duró más de 8 horas, los consejeros universitarios desahogaron una a una las propuestas de candidaturas que les hizo llegar la Comisión Permanente de Postulación que preside el doctor Rafael Valdés Aguilar. Entre los directores que fueron designados a propuesta de la Comisión Permanente de Postulación, En la Facultad de Ingeniería Culiacán resultó electo Fernando García Páez. En la Facultad de Arquitectura, Jorge Alberto Estrada Álvarez. En la Facultad de Medicina, Gerardo Antonio Lapisco. En la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, José Vidal Jiménez Ramírez. Y en la Facultad de Contaduría y Administración, Mario Campos Sepúlveda. Al final de la sesión, que inició a las 10 horas y concluyó a las 20-30 horas, el doctor Juan Neulogio Guerraliera, rector de la UAS, les agradeció a los consejeros universitarios y a los integrantes de la Comisión Permanente de Postulación su participación en este ejercicio. Participación para elegir autoridades de las diferentes unidades académicas y no habiendo otro asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 20 horas con 30 minutos del día 24 de noviembre del 2016. Muchas gracias. Alberto Murones para Informativo UAS. Inaugura el rector la edición número 20 del Festival Internacional de Títeres-Nortíteres. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Juan Neulogio Guerraliera, inauguró la edición número 20 del Festival Internacional de Teatro de Títeres-Nortíteres, que del 26 de noviembre al 4 de diciembre ofrecerá 125 espectáculos en diversos municipios de la entidad con el objetivo de preservar uno de los legados culturales y artísticos más importantes que tenemos en todo el mundo. Para la Universidad Autónoma de Sinaloa el componente cultural es imprescindible. La cultura no puede estar sujeta a recortes presupuestales ni a proyecciones de apoyos económicos. Es un componente que se requiere mantener. La sociedad cada día reclama más espacios donde poder ir a gozar estos espectáculos, pero ir con la familia. En su mensaje manifestó que con este tipo de actividades, la universidad hermana con otras instituciones de cultura en el Estado y busca brindar esparcimiento sano a las familias sinaloenses. Y esto nos permite como Universidad Autónoma de Sinaloa seguir apoyando fuertemente los espectáculos. Hay recortes en el ámbito cultural y el compromiso es que desde la Universidad Autónoma de Sinaloa seguiremos apoyando todas estas expresiones artísticas. Por su parte, María de Jesús Rendón Ibarra, titular de la Coordinación General de Extensión de la Cultura de la UAS, agradeció al rector el apoyo que de manera permanente da al área de la cultura de la institución. La Universidad Autónoma de Sinaloa ha sido una pionera en el teatro y no ha dejado atrás el teatro niño. Siempre ha estado aquí, siempre ha sido su casa desde hace 20 años. Asimismo, Fernando Mejía Castro, artífice principal de la Organización del Festival Internacional de Teatro de Títeres, no títeres, en un breve mensaje expresó. Yo quiero agradecer enormemente a todo el público sinaloense, a todas las autoridades, a todas las personas que hacen posible este festival, principalmente a nuestra universidad y al doctor Juan Elogio Guerra Liera, que siempre nos ha apoyado para realizar, llevar a cabo este bonito proyecto familiar. Universidad Autónoma de Sinaloa El rector puso en marcha curso dirigido a periodistas sobre multimedia. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Juan Elogio Guerra Liera, acudió a la inauguración del curso multimedia dirigido a los agremiados de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, que se realiza en coordinación con la Dirección General de Comunicación Social de la UAS. Pues se encuentran ante nuevas tecnologías que hay que empezar a conocer, a dominar, y que eso les permite que su trabajo sea mucho mejor. Ya ven ahora con esto de las redes sociales, hay quienes dicen que desplazan la información de los medios, yo no estoy de acuerdo, pero sí muchas veces ganan las primicias. Es una herramienta muy importante y si ustedes la dominan, la complementan, pues bueno, creo que van a poder estar mucho más habilitados. Acompañado del secretario de Administración y Finanzas, maestro Manuel de Jesús Lara Salazar, y del director de Comunicación Social, ingeniero Arnoldo Valleleiva, esto expresó el rector. La universidad no siempre es que falten recursos, no siempre es el objetivo de la entrevista o de la nota, sino que también es una institución que tiene muchos servicios. Yo los invitaría a que visitaran, por ejemplo, odontología. Tenemos una infraestructura de primer nivel ahí. Como ejemplo de lo anterior, también citó el Parque de Innovación Tecnológica y el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud en el Hospital Civil y les pidió que se consideren parte de la matrícula que atiende la universidad, ya que como alumnos se vienen a sumar a los 154 mil estudiantes universitarios. Por su parte, el presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, Juan Manuel Partida, agradeció la oportunidad que la universidad les brinda a los asociados. Es una relación muy estrecha con la universidad, un intercambio, un apoyo que siempre ha habido y que agradecemos, reconocemos a nuestra máxima casa de estudios la disposición que siempre ha existido. Con imágenes de Anel Abrada, reportó para Informativo Guas, Rocio Ibarra. Es tiempo de hacer un corte y enseguida continuamos. Palabras del rector de la UAS, doctor Juan Eulogio Guerraliera, al presidir su primera sesión del Consejo Regional Noroeste de Anuyes. El mejor camino para alcanzar el desarrollo de cualquier pueblo, de cualquier estado y de cualquier país es a través de la educación. Y que la región noroeste se caracterice por llevar propuestas, por aportar ideas y por hacer un equipo que nos permita que a nivel nacional México pueda vislumbrar un mejor futuro a través de la educación. Consolidación 2017 Al comparecer ante diputados locales, el rector Juan Eulogio Guerraliera destaca la calidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa y manifiesta la necesidad de contar con el apoyo del Poder Legislativo. Sé que lo han hecho de ayudar a la universidad hoy, es una institución que requiere, es una institución que garantiza no solo estabilidad, sino tener calidad en la educación, diversidad en el servicio que se presta y además pertenece. Yo me atrevo a decir que más de la mitad de los que estamos aquí somos egresados de esta institución. Consolidación 2017 En la preparatoria Emiliano Zapata, utilizan el smartphone para la enseñanza de las matemáticas. En lugar de que el teléfono celular se convierta en un objeto de distracción en el salón de clases, docentes de la unidad académica preparatoria Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa utilizan este aparato tecnológico como un aliado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en la impartición de las matemáticas. Faustino Vizcarra Parra, responsable de este proyecto, al que ha denominado Comprensión de Gráficas con el apoyo de aplicaciones matemáticas mediante smartphone, dijo que lo que se pretende es incidir en los estudiantes por el gusto de las matemáticas. Por ejemplo, cuando tenemos una bicicleta, en una bicicleta hay circunferencias, hay líneas rectas, hay curvas que se pueden asociar como parábolas, entonces una vez que el estudiante identifica esas curvas, puede él asociarlas a una ecuación y esa ecuación ya la introduce al software y el software le permite ir dibujando esa imagen, la traslada realmente usando pura matemática. Como consecuencia, agregó que los estudiantes prefieren carreras que en su carga de materias tengan la menor presencia de asignaturas ligadas a esta rama. Lo que queremos es que ellos busquen las ingenierías o las ciencias exactas. El estudio que se hace de manera colaborativa entre orientación vocacional y el área de matemáticas consta de tres fases. La primera de ellas refiere a diagnosticar el nivel de comprensión de gráficas y al diseño de estrategias. La segunda es la de implementación del proyecto y una tercera, su evaluación. Queremos una matemática más cerca de la realidad, fomentar el gusto por las matemáticas. En este caso, integrando aplicaciones matemáticas como es el software Desmond, un software libre de geometría dinámica que se puede usar en un smartphone sin conexión a internet para que puedan matematizar figuras del mundo real. Otro de los objetivos que pretende este proyecto es influir por el gusto de esta ciencia para que los jóvenes elijan carreras que impacten en el desarrollo tecnológico de México. Con imágenes de Sergio Rubio para Informativo UAS, América Castro. Ponen en marcha el Seminario Internacional de Vivienda, Espacio Urbano y Ambiente. Con la participación de conferencistas nacionales e internacionales, fue inaugurado el segundo Seminario Internacional Vivienda, Espacio Urbano y Ambiente, la Ciudad Dividida, Segregada y la Inseguridad Pública, organizado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En esta segunda edición queremos analizar la temática de la ciudad dividida, segregada y la relación que ésta tiene con la inseguridad pública. Es la continuación de una serie de seminarios que iniciamos el año pasado, enmarcados en el posgrado de la Facultad de Arquitectura. Señaló que en la ponencia hay colaboraciones de investigadores de la Universidad Autónoma de Nayarit y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Empíricamente se ha encontrado que hay espacios urbanos en la ciudad que generan inseguridad pública. Entonces lo que nosotros queremos en este seminario, al concluir este seminario, llegar a conclusiones que nos determinen qué podemos hacer con esos espacios públicos de la ciudad que están divididos, segregados, marginados y que por lo tanto están generando inseguridad pública. Con imágenes de Aurora Díaz, para Informativo Guas, Miguel Rodríguez. Rinden informe de labores del primer Observatorio Psicosocial de los Efectos de la Violencia en Sinaloa. El grave problema de violencia que estamos viviendo en Sinaloa está generando en la población niveles fuertes de inseguridad que se ven reflejados en los hogares. Por ello, la disposición de la ciudadanía cada vez es mayor para organizarse y combatir estos efectos, destacó Tomás Guevara Martínez. Al rendir el primer informe de labores del Observatorio Psicosocial de los Efectos de la Violencia en Sinaloa, que se tiene en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el coordinador del Laboratorio de Estudios Psicosociales enfatizó que cuando las personas ven la violencia en el terreno del crimen organizado, su conducta tiende a apartarlos y a replegarse. Pero en cambio, cuando es en contra de su patrimonio, la reacción es muy distinta. Por eso es que nosotros estamos encontrando en estos trabajos que la población tiene más disposición a organizarse y a participar cuando el problema es de inseguridad que cuando se trata de violencia. Guevara Martínez manifestó que uno de los objetivos de este observatorio es mostrar a los estudiantes de Psicología que a través de la disciplina se pueden hacer una interpretación de la realidad. Y que de hecho, como psicólogos, lo que nos debe de interesar en todo caso de la violencia no es tanto cómo se presenta esto y los números y los grupos que están involucrados, sino fundamentalmente estudiar y analizar cómo es que la población se comporta o resiente los efectos de la violencia. Con imágenes de Sergio Rubio e información de Concepción Quintana, Informativo Guas. Es tiempo de hacer un corte y enseguida continuamos. Universidad Autónoma de Sinaloa La Universidad Autónoma de Sinaloa no solo está comprometida con la cobertura, no solo está comprometida con la inclusión, con la equidad, sino también está comprometida con la calidad. Estaremos, y es el compromiso desde la administración, redoblando esfuerzos para que la universidad pueda seguir mejorando. Consolidación 2017 La NUYES hace referencia a la gestión que inicia el doctor Juan Eulogio Guerraliera como presidente del Consejo Regional Noroeste de dicho organismo. No tenemos la menor duda de que habrá de imprimir una dinámica importante, continuar con la labor que ya el doctor Grijalva venía impulsando, y seguramente esto para bien de la educación superior de esta región. Consolidación 2017 Especialista comenta sobre los principales problemas físicos de los músicos. En el marco del 51 aniversario de la Fundación de la Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa y los festejos de la Semana del Músico, se llevó a cabo la conferencia Fisioterapia Enfocada al Músico, dirigida a alumnos y maestros del plantel. La disertación estuvo a cargo del fisioterapeuta universitario Edgar Noel Cortés García, quien abordó el tema de prevención y tratamiento de dolor lumbar, uno de los principales problemas que padece el músico. La recomendación que yo les doy es que siempre tengan en cuenta que si ellos mismos se cuidan, van a ser mucho mejores en su instrumento, van a sobresalir más. Entonces, yo siempre los invito, los invito a que, o sea, no solo conmigo, que se acerquen a algún fisioterapeuta para que les orienten cómo prevenir algunas lesiones, así como tratarlo. El especialista precisó que el objetivo principal de esta conferencia es que el músico aprenda a evitar lesiones y prevenir el dolor. Cortés García dijo que muchos de los problemas de salud en los músicos se originan porque mantienen una misma postura durante horas, lo cual en ocasiones termina en hernia de disco lumbar. Consideró a la guitarra como el instrumento más demandante, ya que existen más guitarristas en proporción a otros instrumentos y son quienes sufren más problemas como lesiones lumbares de hombros, codo y cuello. Y que no se queden callados porque muchas veces tienen algún dolor, una molestia, dicen, ah, se me va a pasar, tomo una pastilla y se me quita, al rato se me pasa. Y entonces eso, si lo dejamos guardando, después va a repercutir en su aprovechamiento escolar, en su desempeño en el instrumento. Con imágenes de Aurora Díaz, Paninformativo Guas, Miguel Rodríguez. Equipo de sordos de nuestra universidad ganaron subcampeonato nacional en fútbol. La sordera no es limitante para salir adelante, formarse como profesionista de éxito y ser un deportista destacado, afirmó Alejandro Mesa López, estudiante de la licenciatura en educación deportiva y quien forma parte del equipo de fútbol de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que recientemente obtuvo el segundo lugar en el Campeonato Nacional Deportivo para Sordos 2016, celebrado en Jalisco. Acompañado por parte de los 15 integrantes del equipo universitario que recientemente se coronaron subcampeones en la justa deportiva, el joven de tan solo 21 años de edad manifestó su gusto por ser parte de la UAS, institución que abre las puertas a cientos de jóvenes que presentan alguna discapacidad y los acoge para que no frenen sus deseos de formación académica y gusto por el deporte. Pues la verdad me siento muy bien por quedar en segundo lugar, porque es mi primera vez en colegio y nunca me he sentido ganar llegar hasta la final. Me gustó muy bien ayudar a jugar colegio. Me siento muy bien quedarse en segundo lugar, primera vez, ahí vamos para adelante. En la entrevista, en donde estuvieron acompañados por su intérprete Alejandro Heredia, los también estudiantes de la Facultad de Educación Física y Deportes de la UAS, Héctor Ahumada Cervantes Pompa y Daniel Antonio Chávez Aguayo, manifestaron su alegría por el triunfo en este Campeonato Nacional, en donde las autoridades universitarias encabezadas por el rector Juan Eulogio Guerraliera siempre les mostraron el máximo apoyo. Por su parte, Héctor Ahumada Cervantes Pompa destacó. Yo recuerdo cuando entré en la prepa me costaba mucho trabajo porque no había intérprete antes. Ahorita que entré a la universidad, algunos amigos me dijeron que aquí les querían entrar a la universidad, pero necesitaban ayudas. Daniel, Fernando, algunos sordos que queríamos entrar aquí, nos sentíamos muy alegres porque sabíamos que aquí en la universidad había intérpretes. Anteriormente, años pasados, no había intérpretes, nos costaba mucho trabajo porque las clases regularmente son habladas y ahorita cuando hay un intérprete, pues nos gusta más y podemos aprender con más facilidad y nos interesan más las clases. Asimismo, Daniel Antonio Chávez Aguayo indicó que luego del respaldo que han tenido de la Casa de Estudios para salir adelante en lo que es el fútbol sóccer, ante los resultados obtenidos seguirán entrenando más fuerte para la próxima edición del campeonato. Francisco Alberto Ibarra Fong, también en su participación aprovechó para invitar a los jóvenes que presentan sordera a que no permitan que la timidez les gane y los frene a no hacer nada, ya que el tener esta discapacidad no debe ser limitante para seguir estudiando, y más cuando en instituciones como la UAS se cuenta con intérpretes que hacen entendible cualquier clase. Con imágenes de Sergio Rubio, reportó para Informativo UAS, Concepción Quintana. Es así como finalizamos una emisión más de su programa Informativo UAS. Lo esperamos el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.